¡Soy el ranchero apagado! ¡Soy el ranchero apagado! ¡Al bajar a la placita, bailaré a la bellecita! ¡Pregunta gloria al gente donde vive el que significa! ¡Al bajar a la placita, bailaré a la placita! Alguien que me contestaba ¡Elecita no está aquí! Se la llevaron sus padres a los hombres conocí ¡Por si lleve mi caballón! ¡A mí me llevo a la sala! ¡Si no me llevo a Teresa! ¡Siempre me llevo a su hermano! ¡Si no me llevo a la sala! 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 ¡ULA ZERO! ¡Si no me llevo a la sala! ¡Si no me llevo a las portas! ¡Se leaving sus voades! ¡Ese aplauso, ese aplauso, un bonito!